¡Hi! ¡Soy a la ciudad por tan no ser y trayéndoles video nuevo! Pero este video no sería posible de no ser por el apoyo de Gilton a BiseiLore Gracias por ser el Patreon este mes y también por tu donativo en Paypal Así que chicos, ustedes igual me pueden apoyar a través de Patreon o de Paypal En Paypal lo que podrán hacer es que podrán tener acceso a los videos antes de ser publicados en el canal principal Y también podrán tener acceso a contenido VIP por si decirlo O el contenido detrás de cámara de lo que estaré trabajando últimamente Así que Patreon los invito a visitarlo desde un dólar al mes Muchísimas gracias por tu apoyo Gilton a BiseiLore Y ahora sí, comencemos con el video de hoy Y bueno mis queridos estudiantes, estamos aquí en el último video de este curso de Cómo Ser VTuber Porque si tú entraste a estos videos es que quieres ser un VTuber o solamente tenías curiosidad Así que vamos a darle Como saben en estos cursos yo tengo el acompañamiento de otros maestros VTubers Ya de que yo sola no podría dar toda esta clase Y pues aquí nuevamente tengo el acompañamiento de muchos VTubers Que pues igual se han tomado este tiempo para exponer sus clases Así que vamos a iniciar y pues estamos a punto de terminar este curso Felicidades mis graduados Y pues los que aprobaron y se convertirán en grandes VTubers Muchísimas felicidades Y los que reprobaron pues que mal por estar viendo nada más por fuera de la ventana Y estar poniendo atención en otro lado y no aquí a los profesores Pero pues al menos lo intentaron, gracias Así que pues vamos a iniciar con este curso Y aquí ustedes van a poder ver que hay desde las opciones más detalladas y caras Hasta las opciones más baratas y sencillas Pero lo más importante en este ámbito es la edición que tú le pongas Porque si aunque tengas un equipo muy caro y no le pones suficiente edición Pues no va a contar mucho Así que pues vamos a iniciar con este último curso Y pues espero que realmente les guste Recuerden apoyar, dejar su like, suscribirse Y pues los esperamos en unos próximos videos Así que recuerden que en la descripción dejaré los enlaces de los canales de los VTubers Que me estarán apoyando en esta clase Y pues ahora sí, iniciemos con esta última parte de Crear movimiento para tu personaje ¡Vamos a ello! Hola a todos, soy Edgardo Nibatori Manager de Miko Nibatori Channel Y miembro de Hyperdrive Virtual Estoy aquí para hablarles de las soluciones que existen para captura y movimiento con hardware Primero que nada debes considerar que esto es una inversión bastante alta Con ver los precios en Amazon México Vemos que estamos entrando a precios bastante elevados Para poder usar estos programas Requieres que el headset tenga lo siguiente 1. Funcione con cámaras externas 2. Sound headset de realidad virtual o headset de realidad mixta Por sus siglos en inglés HMD o MR Compatibles con SteamVR Así como tu computadora Deberá tener los siguientes requisitos mínimos Estipulados por Valve Para funcionar con VR Obviamente Obviamente Se puede ir un poco más bajo con los requisitos Pero sufrirás alentamiento en el visor de realidad virtual Lo cual puede causarte náuseas O una experiencia completamente injugable O inoperable Ya teniendo esto considerado Estos son los programas más comunes Comenzaré con Tracking World El cual es básicamente un mini estudio de grabación para ti solo Puedes subir entornos en 3D grabados en Unity Esto es Creados en Unity y grabados en el formato que acepta el programa Usando un script Cambiar cámaras entre varias posiciones determinadas por el usuario O grabarlas dentro de Unity en el mismo entorno que tú generas Crear expresiones con las manos Que puedes llamar con comandos de control o teclado Que también pueden llamar expresiones faciales Que tenga tu modelo ya predeterminadas Controlar la luz ambiental Controlar la croma o el color de fondo para que sea transparente O llamar directamente transparente al programa con el que grabas Que usualmente es OBS o Streamlabs OBS Control de post-procesamiento Vienen integrado ya en la versión nueva Intercambiar sensores entre manos, pies, lo que sea que se ocupes Esto te permite correr programas sin tener que usar el casco de realidad virtual Pero ocupa los sensores de HTC Vive Es una herramienta muy completa Yo la recomiendo personalmente Pero requiere un manejo moderado de Unity Y bastante creatividad para solventar algunos problemas Que vienen con la creación de mundos Los resultados son bastante buenos Para prueba Natsumi Moe Un botón bastante bueno Existe también Suba Que por sus siglas en inglés significa Stream your virtual avatar O haz un directo con tu avatar virtual El cual es una plataforma basada en Unity Para utilizar tus controles y cámaras de realidad mixta Como son los controles de los Samsung Odyssey Los headsets de realidad mixta de Windows Que tienen cámaras externas Oculus, Vive, etcétera, etcétera, etcétera Este programa fue creado para facilitarle a las personas ya acostumbradas a VRChat Hacer directos sin tener que cargar el programa O estar limitado por las reglas del mismo Es similar a Tracking World Excepto que no te permite realizar grabado de movimiento Ni jugar con las cámaras como lo realiza este Para el control del entorno se usan las mismas herramientas Que usarías para controlar un entorno o mundo en VRChat Usando Unity Virtual Motion Capture Es un programa de captura de movimiento que requiere un headset El mismo te permite grabar en realidad virtual mixta Sobreponiendo tu personaje en otro juego Por ejemplo Beat Saber o similares Al enlazarlo con otras aplicaciones específicas para esto De manera nativa O sea, el programa ya lo acepto directo Pero esto usualmente se maneja solamente en japonés La versión que tiene en inglés está muy burda Existen algunas guías Pero el proceso es ciertamente bastante revoltoso para un principiante Para captura de movimiento es bastante normal Sencillo Pero es muy simple Y sin las opciones que tiene Tracking World o Zuba Virtual Cast La herramienta más sencilla de usar si ya tienes un avatar en formato VRM Solo abre el programa Carga tu avatar Y ya tienes un escenario predeterminado para mover a tu personaje Y una cámara para grabarte en vivo Muy accesible y fácil de usar Pero es limitada a las opciones que te da para personalizar tus videos o directos Es recomendable si estás empezando a usar algún hardware de realidad virtual Porque no tiene mucho chiste Ahora Si quieres moverte como Kizuna AI O de cuerpo completo Sin la limitante de los trackers de HTC Vive Lamento darte una mala noticia La única solución real es aprender a programar en Unity Y comprar un traje de captura de movimiento como los usados por estudios de animación grandes Como Disney o Pixar El más barato Que viene siendo el Perception Neuron Ronda los 2.700 dólares americanos Mandándolo a cualquier parte de Latinoamérica Así que lo dejo a tu criterio si quieres embarcarte en esta aventura Como nota adicional Existen varios programas similares Que tienen como detalle secundario El ser compatibles con este tipo de hardware Pero requieren más trucos y conocimiento técnico Que no se alcanza a cubrir en este segmento Pronto haré un video más detallado sobre esto Pero por ahora Eso es una muy buena base Para que tú puedas empezar a usar esto Si planeas conseguir algún hardware de realidad virtual Porque realmente hay muchos juegos que son divertidos Pero esto de VTubing Puede ser un poco más sencillo Si tienes ese tipo de hardware Y bueno amigos ahora si vamos con este tutorial Que viene siendo el Kinect Motion Capture Con el Miku Miku Dance Y como se dan cuenta todo lo que haga trabajo Es a través del Miku Miku Dance Bueno aquí vamos El Motion Capture Bueno el Miku Miku Dance Funcionará a través del Kinect El cual pues obviamente ustedes conocen El Kinect 360 El Kinect ya saben que venían con la Xbox Y pues ustedes lo que necesitan para esto Obviamente es comprar una Kinect Si es que aún no la tienen Y también el adaptador USB Además de que antes necesitarán instalar Algunos archivos y algunos programas Para que el Kinect te funcione Y también te lea bien el cuerpo Pero no es que te lea también exactamente Entonces Después de que ya tienes conectado Esto obviamente abrimos al Miku Miku Dance Ya de que tienes conectado igual tu Kinect Todo listo, preparado Pues le damos en Capturar Motion Y pues entonces es donde inicia a capturar Una de las desventajas es que obviamente Tú Tú no podrías hacer todo tipo de movimientos Ya de que el Kinect Pues llega a trabar el modelo en varias ocasiones Además de que la falla principal En este tipo de captura Es que las manos se mueven a lo loco Y también los pies se salen de control Y si tú lo dejaras así tal y como te captura Kinect obviamente se vería mal Entonces Lo que yo hago Y lo que yo recomiendo Para cualquiera que utilice Kinect Es que haga edición De que edites De que aburres esos frames Que se mueve mal el personaje Donde se traba Porque obviamente si lo dejas así Se va a ver muy mal Las manos se van a volver locas Y pues la verdad No tendría sentido que mostraras Gran parte del cuerpo Si se va a estar moviendo muy a lo loco De más forma tan a ti natural Entonces Realmente esto Necesita edición Si quieres tener un resultado Por si decirlo Que sea más o menos Aceptable Entonces vas a tener que Editar en el Mmedia Vas a tener que borrar Algunos frames Y corregirlos Además de que si te das cuenta No capturan lo que vienen siendo los dedos Así que eso también vas a tener que trabajarlo Al menos yo solo trabajo ocasionalmente Para hacerse estos gestos Cuando señalo algo Cuando hago el puño Todo Todo lo debo que Obviamente animarte a esto de los dedos Y pues igual otra desventaja Es que el Kinecta te deja capturar Más allá de 10 minutos Me parece Así es Tiene tiempo límite de captura Y obviamente como los frames van muy pegados Te hace un archivo bastante pesado Si tuvieras que compararlo con la motión Esta será una motión muy pesada Porque captura todos los frames Así que también para corregir Va a estar medio complicado Pero Si se ve bien Yo te diría que funciona con cualquier computadora Pero la verdad no Yo en mi interior computadora Para capturar 7 minutos de movimiento Me tenía que estar parada Entre 40 a 50 minutos En frente del Kinect Moviéndome en cámara lenta Me debía mover lentamente Porque mi computadora Al tener un procesado lento Capturaba muy lentamente Igual los movimientos del Kinect Y pues ya en la actual computadora Si captura en tiempo real Lo cual me ha agilizado mi trabajo Así que pues chicos Aquí está Mi Kumiko Dance con Kinect Obviamente en estos Si no tienes el Kinect Vas a tener que invertir Y tienen el adaptador USB Que viene costando Alrededor de entre 200 a 300 pesos mexicanos En este si se requiere Cierta inversión de por medio No es muy cara Pero la verdad Pues igual Esto ya Debes que pensarlo bien De invertir Si es que realmente piensas Tomar como el servicio De ser VTuber Así que pues ahí está El Kinect Es decir Yo utilizo Kinect Si yo utilizo Kinect Pero yo a la vez Igual edito Para que no salga Tan malos movimientos Así que pues aquí está Mi tutorial corto Mi pequeña explicación De como está el poder Utilizar el Kinect Así que pues Ahora si vamos Con el siguiente tutorial Hola infobretas Hola hola infobretas Estamos acá En un tutorial En el canal de Aitsu Les iba a enseñar Como usar el Veroid Magic Bueno Lo mismo Bueno Acá Cargase el modelo El VRM Obviamente Hay un tutorial De como pasar De De MikuMikuS A VRM Bueno Del PMX O Directamente De Veroid No Le das acá Te va a aparecer Para buscar Para buscar Tu modelo Voy a dejar Arriba el que se produce Aquí Y ahora Acá Tendría que aparecer El Esto Si te das OK Tendría que tener Tendría que tener Tendría que tener Un cámara Para que Descrite Lo que se ve Y así quedaron Vale Carma Carma La turma Aquí Vale 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 Esto hace el tamaño Para que quede Concentrado Un recuo Obviamente Esta Acá Cambia Hace Lo de Eso Otra Acá Acá Ponés Para que Dice Cuando Se inicia Y acá Veis Lo importante El Set Lo de Ahí Bien Aquí Después Puedes Elegir El color De Lo que Tengo Atrás Para Para El Así Uh Queda chido Queda chido Si Si Ok La transparencia Character Esto no se que es Acá podes reiniciarlo Enter el Chrome Acá tenemos Las motions Como se mueva La boca Y todo eso Yo lo tengo Por micrófono Por micrófono Track face Con la cámara Obviamente Tiene que estar activado Eh Acá Tiene que Tiene que Cierre los ojos Automáticamente Sin que yo Lo cierre Porque señores Cierran todo el tiempo Bueno Secretos Eh Ah Esto era Lo que llamaba Cerco Más lejos Así Con caluz Eh Ah no Lo puedo mover No lo siento Bueno Ahora Así Me puedo Cierre Ah Contas por la motion La cabeza Esto es para el mouse O sea que Los ojos Miren Miren el mouse Si no lo tengo activado No 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 Bueno Igual Tienes que Aplicar Si no 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 funciona Estos son los brazos Esto de los brazos Es medio raro Esto es malo Esto es malo Ahí Ahí Te estoy apuntando Te estoy apuntando Listo Un malo No me fiero ¡Suscríbete al canal! 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 supone que tendría mi alcance en ciertos métodos sigo utilizándolo así que vamos a iniciar en el micu micu dance lo que puedes hacer es de que tienes la libertad de registrar obviamente todos los movimientos que tú quieras así que tienes completamente el control de lo que viene haciendo tu personaje en el en el transcurso del movimiento puedes controlar el movimiento de la boca de los dos labios prácticamente de las cejas de los ojos y expresiones así que puedes jugar mucho con las expresiones realmente es lo que más me encanta de este de este método entonces vamos a iniciar con las desventajas es que obviamente este método es muy complicado es demasiado largo obviamente que si no estás acostumbrado te va a llevar mucho tiempo a mí me toma animar cerca de dos minutos una hora entonces y esto solamente son las faciales entonces para alguien que no tiene práctica ya de tomar más tiempo y obviamente esto es algo bastante cansado y cansado y muy largo porque mientras más dure tu vídeo más vas a tener que animar entonces es como que el mayor contra de que es algo muy tardado y cansado pero aquí te van mis ventajas que yo veo y hace que a diferencia de los capturadores de movimiento te permite que bueno que los labios se muevan de acuerdo a lo que dice la voz y de que también hagas expresiones que concuerden con lo que estás estresando el momento de hablar en por ejemplo si tú estás algo enojado en la en el audio que grabaste le puedes poner que estás enojado o si estás triste entonces puedes hacer ese manejo que simplemente queda bastante bonito al menos me encanta mucho el resultado final esta es la razón por la cual aún la sigo utilizando aunque obviamente me lleva más tiempo hacer mis vídeos pero es que realmente el resultado final es una exquisitez al menos para mí así que pues yo no utilizo mucho la captura de movimiento de hecho prácticamente no lo he usado más que unas pocas veces así que pues así está como se utiliza esto de las faciales así que pues tú decides te digo esto es una opción que te da bastantes ventajas es que aprendes a utilizar el cómicu dance y tienes esa paciencia y tiempo pero si no pues entonces si vas a tener que buscar alguna forma de capturar movimiento como saben a mí me encanta hacer animaciones así que esto es como que para mí cosa del diario hay pues práctica así que pues tal es por sea por esta razón de que igual soy más cuidadosa con el resultado final que tengo en los vídeos y pues bueno les dejo este pequeño pedazo del vídeo de lo que bueno en cámara rápida es decir en este vídeo bastante puesto de manera rápida de lo que estuve trabajando en un en la intro del vídeo que ustedes vieron hace poco así que pues ahora sí chicos recuerden el micu micu dance está al alcance de todos no requieres cámaras no requieres una computadora muy potente sola basta con la computadora normal de gama media y pues obviamente el programa es gratuito y como dije te va a permitir hacer muchas expresiones vas a tener que practicar mucho mucho pero si en este programa no vas a tener que gastar prácticamente nada de dinero así que chicos los espero en el siguiente tutorial más programas bueno aquí mencionar algunos programas que pues ninguno de mis compañeros ni yo hemos usado entonces pues al menos yo sí conozco su existencia aquí así que los voy a mencionar y lo poco que sé de ellos así que iniciamos con estos programas que pues ustedes se van a tener que investigar más por su cuenta pues a ring aunque este este programa viene siendo teniendo varios tipos de descargas están las gratuitas en las colas te vienen los modelos por default y aparte pues está la otra versión que ha de paga donde tú puedes exportar tus modelos en 3d o los hechos con live 2d entonces este es un programa bastante usado y me parece de que es el que captura mucho mejor las faciales ya de que éste a diferencia de los anteriores mencionados y captura lo que vienen siendo las expresiones y tiene mucho mayor rendimiento por lo que puedo ver pero lamentablemente como dije este paga si lo que quieres es usar tu propio personaje importar tu propio personaje así que vayamos con el siguiente wakaru este funciona casi de manera similar como el hito gata y pues viene en japonés e inglés aunque si viene con varias opciones más pero la verdad es que ya no sabría decir cómo funciona así que puedes ustedes pueden investigar más sobre el wakaru 3tn aunque ese es un programa que está siendo muy utilizado por aquellos que utilizan modelos hechos en broid no sé tan segura cómo funciona pero pues igual aquí ya les dejo el dato de la existencia de este programa por si quieren investigar más y pues hay pues intentar utilizarlo vamos con lo último reality avatar esto lo mencioné anteriormente en el vídeo anterior a la segunda parte y puede ser es una aplicación para para celulares para android y para iphone hay que bueno no están para nuestro país pero ustedes la pueden descargar de todas maneras pues ya saben también en la ubicación del país o algo así buscan estos tutoriales y pues este simplemente pues obviamente captura el movimiento que pues captura la cámara de tu celular de tu móvil al igual que las otras aplicaciones que mencioné en el segundo vídeo así que pues ahí les dijo y pues estos serían todos los programas que conozco por el momento si se nos olvidó alguno pues pueden comentarnos en la descripción y sé de que hay muchos programas más pero pues nosotros aún no los conocemos así que chicos realmente muchísima suerte en esto de ser betúber y los espero al otro lado de la pantalla en un próximo vídeo y bueno chicos terminamos finalmente con este curso de cómo ser betúber les deseo mucha suerte y pues espero poder verlos al otro lado de la pantalla en un próximo vídeo y como dije no importa mucho realmente cuál equipo ocupe es el más barato y económico hasta lo es decir lo más improvisado hasta lo más caro importa más las ganas que tú le pongas digo ustedes van al inicio del canal van a encontrar que mis primeros vídeos dejaba mucho que desear pero como que si se sentía esa personalidad que aún sigo teniendo y pues incluso yo me río viendo un alguno de mis vídeos viejos como que me pregunto qué es lo que me tomo siempre antes de grabar pero pues espero que realmente les vaya muy bien en esto de ser betúber y pues los espero al otro lado de la pantalla en un próximo vídeo se vienen los saludos y bueno amigos al otro lado de la pantalla ha llegado el momento de enviar saludos un gran saludo para imat86 también un saludo para paul abisai un gran saludo para que resultó riusu betúber y un gran saludo para de q y para alfa roya gracias por ser los cinco primeros comentarios en el vídeo anterior y bueno chicos recuerden que subo vídeo cada tres días por si youtube no está avisando así que los espero al otro lado de la pantalla en un próximo vídeo i